Ok señores muy buenos días y arrancamos rápidamente el día de hoy su programa especial de Cabal Gata Especial porque estamos hablando de recordar y mencionar a una gran celebridad Una de las pioneras de la música, de la introducción a la música mexicana-americana a lo que es México Ella es Selena, Selena Quintanilla, Selena y los Dinos 8 años de su aniversario luctuoso, 8 años de que falleció Entonces hoy conmemoramos lo que es su muerte haciéndole este homenaje Respetable homenaje, estamos hablando de una gran personalidad, una bellísima personalidad Pero bueno, aparte de que es una gran estrella, fíjense que tiene el logotipo de Cabal Gata Que es una estrella, entonces apenas le quedó Así que bueno, antes que nada, muy buenos días muchachos Buenos días, buenos días, buenos días nubia, buenos días allá en casita Y bueno, como ya lo estaba mencionando Israel, hoy vamos a tener un homenaje a la reina del Texmed Selena Quintanilla Y bueno, yo creo que aunque ya no esté con nosotros, sigue siendo parte de nosotros Porque la seguimos recordando, ya sea con su música o bueno, también con su trayectoria Todo lo que logró en el transcurso de su carrera Y bueno, vamos a estar con ella toda la hora Y bueno, esperamos que usted se comunique con nosotros y se quede Son dos, tres, el teléfono es dos, tres, cero, cero, cuarenta Para que usted se comunique rápidamente Y cero, uno, ocho, tres, tres, dos, tres, cero, cero, cuarenta Si usted se encuentra fuera de Tampico, de Madrid, de Altamira Y nos gusta acompañar con su llamadita Buenos días nubia Buenos días, Alma Bueno, pues así como lo dijeron mis compañeros Espero que ustedes se queden con nosotros A disfrutar de este especial de Selena Que va a estar padrísimo Y espero que no se lo pierda Porque va a estar muy bueno Y bueno, ahí está presiendo el correo electrónico Cabalgatagrupea.com Para que usted nos escriba Rápidamente ya nos mandan al primer video Rápidamente porque son ocho videos de Selena Quiero dedicarle este especial a una persona A una persona que es fanático, fanático de Selena Celia, saludos para él Saludos y dijo que iba a grabar el programa Así que esperemos y lo grabe ¡Hablos el video! Y esto que suena y dice Como la flor Bueno, ya estamos aquí de regreso El programa Cabalgata Grupera Recuerden que es un programa que se nace del corazón Y tenemos el día de hoy un homenaje A la reina del Tex-Mex Que es Selena Bueno, como ustedes, como todos ustedes saben Es una estrella que nunca se va a pagar Porque a pesar, a pesar de que ya tiene ocho años Ocho años de que se fue de, de, bueno De estar con nosotros, ya no está con nosotros A pesar de eso, todas las, las, las personitas Que han querido ocupar su lugar No lo han logrado Y bueno, eso, esto es algo O un poquito de lo mucho que ella hizo En el transcurso de su carrera Y bueno, también, también algo muy importante Recordarles nuestro correo electrónico Que es Cabalgatagrupera Arroba Hotmail.com Para que nos den Sus puntos de vista Sus comentarios Sus críticas También que es muy importante Alguna idea para el programa Para nosotros Es, ahora sí que es muy importante Saber, saber lo que ustedes opinan De nosotros Del programa Así es que rápidamente Si tienen un tiempecito libre Y pues gustan compartirlo con nosotros Pues ahí está nuestro correo electrónico Otra línea de comunicación Para usted Y bueno, yo me imagino Que un poco más accesible Y también se encuentra abierta ya Rápidamente la línea de Cabalgata Directa Que es 230040 Se encuentra Nubia Sailor en la línea Y por ahí anda Israel Villegas también Por si usted gusta hacerles un comentario Pues bueno Rápidamente comuníquense Y bueno, de antemano también Este, agradecer a las personas Que se encuentran acompañándonos El día de hoy Que nos Ahora sí que nos prestan Un poquito de su tiempo Y nos permiten entrar hasta sus hogares Por medio de la televisión Los invitamos a toda la gente Estación Manuel De Aldama De Mata Redonda De Pueblo Viejo De Tampico Alto A que se comunique A que se comunique con nosotros Por ahí si tiene usted algún comentario Y de antemano les doy Las felicitaciones A todos los cumpleañeros A todos los que se encuentran De manteles largos El día de hoy Los que están de aniversario O simplemente Si usted quiere decirle algo A esa persona especial Pues lo puede hacer También si usted Se le antoja Que tengamos un especial Del artista Que usted quiere O de su grupo favorito Pues bueno Ya lo ve que sí Que sí cumplimos Por ahí tuvimos también ya Un especial de pesado Un especial de intocable Y todo bueno pues Es este Porque ustedes No lo han estado pidiendo Este homenaje Este homenaje También es A petición de ustedes Porque bueno Yo creo que Habemos muchas personas Muchas personas Que gustamos de la música De esta De esta gran mujer Bueno de que fue De esta gran mujer Este Selena Y bueno Ha estado yo creo Que todavía Está muy solicitada Su música Y muy prendida Yo creo que En todas las fiestas En todos los eventos Se encuentra Ahora sí que algo Algo de la reina Del Texmes Precisamente por eso Porque prende al público Porque todavía Tiene mucho público Y porque todavía Yo creo que Este Hay más Hay más para dar Yo creo que No se muere No se muere nadie Si está en los corazones De nosotros Así es que Rápidamente a comunicarse Seguimos aquí En su programa Cabalgata Grupera Y nos vemos Al siguiente video Y esto es Selena Buenos amigos Comuníquense Respuesta por parte De la gente Por este gran especial De una estrella Que está en el cielo Donde debería estar La señora Selena Selena Quintanilla Fíjense que Hablando ya de De lo Remontando A lo que fue Selena Y los dinos Como Como una Una persona Que de origen Mexicano Hecho americano O México americano Vino a introducir Y a dar La revolución De la música De Tex-Mex Porque de hecho Si ustedes recuerdan El primer concierto De Selena Fue en Monterrey Nuevo León En México Entonces Fue una revolución Porque muchas veces No pensaban O muchas veces No creían Hasta donde iba a ser La capacidad La cual logró Y rebasó En sí misma Pero fíjense que Yo te agradezco a Dios Tengo una gran amistad Una amistad Con su hermano Con A.V. Quintanilla Y con su papá Con el señor Ibrahim Entonces En una ocasión Están platicando Platicando De lo que era Toda la trayectoria De Selena Yo me notaba Que A.V. Trae en su brazo En la parte de antebrazo Un tatuaje Con toda la cara Y el cuerpo de Selena Entonces eso fue Más que nada Dice Cuando fue la muerte Cuando fue la muerte De mi hermana Este En honor Dejé en mi cuerpo Grabada su imagen Y por eso fue La cuestión De mi tatuaje De Selena En Navy Quintanilla Pero bueno Vamos rápidamente Señores Llámenos Díganos Si les está gustando En especial De los 8 años De luto De Selena De Selena Quintanilla Vamos rápidamente Para el señor Quiero mandarte un saludo Para Celia Ahorita que habló Así que Y saludos para Lilo Me dijo que le mandara saludos Porque si no No me iba a mandar a saludar Y para Lice Que lo está viendo Ok saludos para Manuel Y Francisco De parte de Rosario Saludan A Alma A Alma y a Nubia De la Vicente Guerrero Si Pura Alma y Nubia El israelí Lo pelan Que lo chupa la bruja Saludos a Nubia Que si Que Que si me puede dar Se puede dar una vuelta Ok De parte de José De la Carrillo Puerto Nos llamó también Saludos para Selena Eh No me queda más De Elis Isabel Saludos a las conductoras De La Borreguera Que nos llaman También felicitan A la niña Daniela Ama Que Ama A Mayrani Hola Se le entiende aquí Esperanza Muñoz Cumple Ocho años La gente La gente Que está cumpliendo Años El día de hoy Muchísimas felicidades Los que están festejando algo Le hay que dar un saludo A mi hermana Margaret Que El fin de semana El sábado cumplió años Felicidades mi reina Y participó Y sacó el segundo lugar Ella tiene 13 años Segundo lugar de karate Con todos los nacionales Eso es muy bueno La verdad Y imagina 13 años Para diciembre Ya va a ser cinta negra Mi hermano A los 13 años Yo sé Mi hermana O sea yo siento que Si lo va a lograr Bueno Vámonos rápidamente A la gente Que está en casita Comuníquese Llámenos Háganos saber Que está gustando El especial De Selena Estamos En caballera Comuníquete 230040 Vámonos Ok pues ya regresamos Y bueno Seguimos aquí En el especial De Selena Como todos ustedes Muchísimas gracias A toda la gente Que se está comunicando Con nosotros Y bueno pues claro Que sí Fesejando El octavo aniversario Luctuoso De Selena Y bueno Muchas gracias A la gente Que se sigue comunicando Veo que está Muy contenta Y eso pues la verdad Nos llena A todos nosotros De mucha alegría Y bueno pues También comentarles Por ahí Que bueno Selena Era una estrella Que brillaba Con una Ahora sí Que una Luz propia Y bueno Era una chica Que tenía un carisma Impresionante Que a todos lugares Que se presentaba La verdad Que prendía a la gente Como no tengan idea Y bueno pues Hay que recordarla Pues así como era ella Tan pues Con esa chispa Tan alegre Tan linda Que era Y nos dejó la verdad A todos nosotros Lo más bonito Que son sus canciones Y tenerla bueno Pues con un bonito recuerdo Seguimos con más Saludos por acá Saludos a las conductoras Saludos a la conductora Nubia muchas gracias De parte de Jesús Nos habla de Altamira Muchas gracias Jesús Te mando un besote Mi amor Gracias Saludos a Israel Un besote para él A su hermano Eric Nos manda saludar Alma y Nubia Que estamos muy guapos Muchas gracias Eric Y esto también Es de parte de Esmeralda Rubí Nos habla de la colonia Laguna de la Costa Del Moralillo Muchas gracias Sigue se comunicando Gente bonita Gente preciosa De todos los lugares Allá La gente preciosa También de Estación Manuel Que siempre nos habla También de Altamira Toda la gente Allá Este También De De Panuco Que por ahí Me invitaron a comer Sacahuil Muchísimas gracias Que se comunique Toda la gente En lugares Y circunstanos Bien al ver Y bueno Pues comuníquense con nosotros Ok A ver ¿Qué pasó? Ahí está Ok Saludos a Alma A los conductores Y muchas gracias Por hacer el especial Esto de parte De Julia Gracias Julia Que bueno Que te está gustando Mandan saludos También a Israel Y Nubia De parte de Susana Griselda Lara Díaz Muchas gracias Esto de parte Nos hablan de la colonia Smith Y nos pide mucho El video de Arnulfo Junior Perdona mi franqueza Muchísimas gracias Porque se comunican Con nosotros Síganse comunicando 230040 Nos vamos rápidamente A otro video Y espero que en casa Lo estén disfrutando mucho Continuamos aquí En Cabalgata Grupera No le cambies Comuníquense Repórtense Llámenos Háganos a ver Si nos están viendo Que le está gustando El especial de Selena Pero déjenme decirles Si a ustedes le está gustando El especial de Selena De estos ocho años De su luto Hay una Hay responsables Si no somos nosotros Quiero decirles que Si se le deben de agradecer A alguien Es a Magali Que está en Brut Ella está A cargo Y fue la que Fue la persona Que dijo ¿Saben qué? El lunes Son los ocho años De que falleció Selena Así que se hace El especial Como ven Como homenaje Este especial Es un homenaje Para ella Ella es la responsable Me queda Magali Y de aquí nosotros Te saludamos De parte de toda la gente Y pues el crédito Es para ti Así es Bueno como lo estabas mencionando Háganos saber Si a usted le está gustando Por aquí ya tenemos Muchas llamadas Muchos saludos Que están muy contentos Porque en ningún Otro programa Habían visto esto Y bueno Nadie lo está haciendo Creo que nadie se está acordando De que De la muerte Selena Vamos rápidamente Servicio social Ayer como la una de la tarde Se perdió una cartera En el centro de Tampico Por las calles Altamira y Aduana Está a nombre Las identificaciones Que porta De la señora Valeria Arteaga Las personas Que se le encuentran Por favor de comunicarse En ese instante Aquí a Canal 9 Y para darle Posteriormente El número Del hogar De la persona Trae tarjetas Muy importantes Para ella O sea Nadie más le sirve No es tanto el dinero Sino Identificaciones Identificaciones Tarjetas Un teléfono Muy difícil Recuerden que es Muy difícil Hacer trámites Personales Así que Si a usted Alguna vez le pasó Y le encuentre Sabe de lo que estoy hablando Así que comuníquese Aquí 23004 Más saludos Mira saludos Para Amanda Para Marina Le dedican El video De Biri Biri Bon Bon De Selena Esto es de parte De Berta Trejo De Monte Alto Altamira Y dice que Felicitan al programa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Nos pide un video Nos pide un video De Selena Ok Saludos Saludos por aquí Para Celia Y nos pide un video De Selena La Carcacha Saludos Celia Así es Saludos a Lilo A ver A ver más saludos Por ahí A ver Saludos para su esposo Eduardo De parte de su esposa Reina Que la quiere mucho Nos habla de la Colonia Altamira Y nos pide el video Como la flor de Selena Que fue el primer video Fue el primer video Ahí estuvo Dedicado para ella Y para su esposo Saludos para Israel De parte de Lilo De la zona centro Que te comuniques Israel con él Gracias Gracias Ah son Exactamente Saludos No son mis compañeros Son los chavos De la purificadora De aquí de la esquina No puedo dar el nombre Pero un besote chicos Estos de parte de aquí Enrique Cortina Cortina Le dicen el Piñas De la Cardenal Nos piden un video Ok El día de mañana Besos Vamos a video chicos Pero regresamos aquí En su programa Calgata Grupera Se quedan con Selena Comuníquense Dos, tres, cero, 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 cuarenta Va Muchos besos chicos Gracias por comunicarse Rápidamente Déjenme decirles Muchísimas gracias A la gente Que está llamando Que está reportando Comunicándose con nosotros Por el especial Homenaje a Selena Les gustó mucho Y vamos a saludos 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 por acá Para Bueno Felicitaciones Más que nada Para Jesús Armando Villeda De la Nuevo Progreso Que hoy cumple años Muchísimas felicidades Esto es de parte De Lupita De Aldama Y nos pide el video De Carcacha De Selena Saludos a Alma A Nubia Que están guapísimas Como siempre De parte de Hilario Bonilla Del Polvorín Gracias Hilario Un saludote para ti Mi amor Saludos para Miriam Para Ariana Para Luisa Para Coppel Y Carla Para Luisa Coppel Copal Perdón De parte de Luis Alberto De la Niños Héroes Se encuentran En las Niños Héroes Y el de Tancol Nos habla Bueno Nos pide un video Para el día de mañana Un besote Para la familia González Márquez De Leticia Paulet Video Golosa De López Portillo Golosa 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 Ok Saludos para Armando Rodríguez Que está en Aldama Y para toda la familia Gómez Un saludo enorme De parte de Lourdes De Madero Nos habla Y nos pide el video De Selena Fotos y recuerdos Ok A ver saluditos por ahí Déjenme decirles A todos Rápidamente Comuníquense Llámenos Para que nos salgan Saber que nos están viendo Y si les está gustando Saludos Ok Si ya lo vimos Saludos para Hilario Arrocha Video de Reyes Del Cebeti 105 De parte de un amigo Del segundo E De la colonia Roger Felicitaciones al programa Que está muy bien De parte de Luciana De la primera de mayo Que nos llamó Ok Saludos Luciana Gracias Aquí estamos muy emocionados Me dicen que Hasta parezco Que es Bueno Ahorita les digo Nos vamos al El siguiente video Mientras tanto Comunícate Llámanos 2-3-0-0-0-40 Estén en tu programa Cabalgate En un pera Así es Esto es tú Solo tú Ok Vamos Un saludo rápidamente Muy especial para Julio César Ahí está Saludos también Para Dulce Y Nora Hilda De parte de un primo Nos pide el video Como la flor Nos hablan de la colonia Niños Héroes Muchas gracias Saludos por aquí Nos piden el video De Carcacha en vivo Saludos para Lilia Y para la cuata Que vienen de Reynosa Eso es de parte de la Celia Saludos Y felices Saludos también Para Francisca Morales Que manda saludar a su abuelita Para Nuri Esmeralda Para Lorena Alejandra De parte de Rosa Ixena Ahí está Saludos Ay perdón Nos viene el video De Carcacha en vivo De parte de la familia Hatzan ¿Cómo dice? Hatzan Nos sale a la colonia Cañada Por aquí nos piden el video De como la flor Saludos para Nayeli Que va a cumplir dos años El 4 de abril Y también para Israel De parte de Anabel De la colonia México Anabel gracias Saludos para María de Jesús Y Guillermina Sí verdad Y Guillermina Saludos para ellas De parte de María Luisa Nos pide el video De fotos y recuerdos Saludos a Israel Villegas Que es muy buena onda Muchísimas gracias María de Jesús Y Guillermina Un besito para ustedes Pues para toda la gente Que en este momento Está en su casita Y disfrutó De este gran homenaje A la reina del Tex-Mex Sería Quintanilla Que bueno Ocho años De su aniversario luctuoso Para toda la gente Que se Que fueron O son fans De Selena Que siempre llevaron Su conocimiento De la trayectoria Y disfrutaron De las canciones Que interpretaba De las cuales Las composiciones Eran de Amy Quintanilla De su hermano Así que A todos ellos Esto es un regalo Para ustedes En este día Es un día De celebrar Y recordar Con bella Alegría Y entusiasmo Y amor Así que Para todos ustedes Igual nuevamente Agradecemos a Magali Que ella fue La Ahora si que La que dio parte A crear este especial Y bueno Muchísimas Hay que decirle adiós A la gente Así es Israel Bueno pues Por el día de hoy Ya nos vamos chicos Nos vemos el día de mañana Espero que le haya gustado Mucho estar allá en casita El aniversario de Selena Besos a todos Se despide Nubias Así es Gracias a todas las personitas Que se comunicaron Con nosotros Que nos dieron Ahora si que Que las gracias Por haber hecho este homenaje No gracias a Magali Como ya lo mencionaba Israel Y bueno también Gracias a ustedes Porque está muy pedido Esto de Selena Los quiero mucho Se despide Alman Suet Un servidor Israel Le dice muchísimas gracias Nos vemos Fue cabalgata En el programa Que se le hace el corazón Nos vemos el día de mañana Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!